Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Lara Torres y le doy otra vez más la bienvenida a Ghost Library. En este video les traigo dos historias de asesinos argentinos y he elegido la historia de un hombre y una mujer. ¡Vamos! Comenzaré adentrándome con la historia de Francisco Laureana. Francisco Antonio Laureana nació en Corrientes en 1952. Este hombre fue acusado por matar a una totalidad de 15 mujeres, entre ellas mujeres grandes, adultas y niñas. Fue apodado el Sátiro de San Isidro y algunos atribuyen que hizo más daño que Robledo Puch, conocido como el Ángel de la Muerte del cual hay una película. Cuando Laureana era pequeño, permaneció en un internado religioso del cual huyó tras haber violado y ahorcado a una monja en las escaleras del lugar, para luego dejarla colgada del techo con una soga. Pero con el paso del tiempo, en julio de 1974, se fue a San Isidro ejerciendo su labor de artesano, vendiendo collares, pulseras, aros y demás. Es acá cuando conoce a una mujer que tenía tres hijos y se va a vivir con ella, continuando en su labor de las artesanías trabajando con la madera. Sin embargo, había algo que lo caracterizaba bastante y era cuando salía de su casa, especialmente los días miércoles y jueves a las 6 de la tarde, porque en esos días y horarios siempre se encontraba una mujer o una niña muerta en terrenos baldíos, estranguladas o baleadas con un arma calibre .32. Al momento de salir, le decía a su mujer, que no salgan los pibes porque hay muchos degenerados y locos sueltos. Un poquito cínico. Por cierto, si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a mi canal, dale like y compartí el video. Coméntame, decime qué te parece. La mayoría de estas víctimas eran sorprendidas en las terrazas de sus casas tomando sol, u otras simplemente estaban dentro de sus hogares y eran sorprendidas por Laureana. Pero existía un rasgo que lo definía mucho al momento de matar y era que cuando finalizaba con su víctima, se llevaba algo de ellas, un aro, una pulsera, algún objeto, más o menos como si se tratara de un recuerdo o un souvenir, y los guardaba en unas zapatillas azules con una goma blanca que él solía llevar puestas. Hacia fines de enero de 1974, dos niñas de 5 y 7 años fueron asesinadas hacia las 17.30, cuando su madre había ido de compras y al regresar, esta pobre mujer se encuentra a Carmen, su hija de 5 estrangulada, y a Nora de 7 en la cama matrimonial con una almohada sobre su rostro, que al quitarla enseñaba un disparo sobre su frente. Pidiendo ayuda a la policía y al vecindario, una de las vecinas le dice a la madre que de la casa de estas nenas vio salir a un hombre que saludaba, y dice que ella no se preocupó porque pensaba que se trataba de algún tío o algún familiar. Se dice que Laureana tenía una forma muy ágil de atacar, porque aparentemente no mostraba debilidad ni para saltar los techos, ni para saltar a las terrazas, ni para escapar de ellas. Era más o menos como un pacú. Es en esta etapa que se da a conocer su identikit. Un vecino tiene un encuentro con Laureana cuando lo ve saltar de uno de los techos en las zonas en las que él se movía para atacar, que eran San Isidro, Martínez y Bulón, y el vecino le dispara, pero Laureana logra escapar, saliendo ileso de este encuentro. Sin embargo, gracias a esto, el vecino consigue ver su rostro, y es acá cuando los peritos lo dibujan. A Laureana se lo describió con una estatura de 1,70, castaño, esbelto, con acento norteño, con zapatillas azules de goma blanca y cutisco briso. Para la policía era muy importante atraparlo, tal es así que ingeniaron un plan donde muchos policías usaban pelucas rubias o tomaban sol, pero nada de esto funcionó porque Laureana no cayó. Hasta que una mujer dice ver un hombre merodear por su casa detrás de un alambrado, y ve que la atención de él estaba puesta en la pileta que esta mujer tenía en su casa porque parece ser que había mujeres y niñas bañándose. Ella lo observa y llama a la policía reportando que las características de este hombre coincidían con las del identikit del sujeto buscado. Sin embargo, a pesar de que la policía intentó capturarlo, Laureana escapa, y lo que más recuerda al sargento Domingo Ledesma es Era ágil y saltaba a los cercos como un gato, pero no pudo despistarnos. Lo seguimos hasta que consiguió desaparecer en una casa de la calle Esnaola 666. Se dice que en esta casa Laureana se metió en un gallinero que pertenecía al señor Ciro Sandoval, el casero de este domicilio, y que había una perra que se llamaba Rina que marcó el lugar donde se había escondido. Parece ser que cuando esta perra lo encuentra, marca el lugar, ladra, 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 y los efectivos disparan a ese gallinero sin parar, agujereando el lugar más o menos como si fuera un queso. Sin embargo, hay un dato y una duda en toda esta historia. Un dato de colores que dicen que cuando lo sacan del gallinero encuentran dos gallinas estranguladas. Y la duda que hay es que no se sabe si ese día que intentaron capturarlo, él estaba armado. No se sabe esto. Siempre se dijo que él iba armado. Pero ese día, en ese encuentro que tuvo con la policía, no queda claro si él se rebeló y atacó también a la policía o directamente la policía lo valió. No se sabe. Pero ¿por qué es tan importante este dato? Porque cuando ese día a él lo balean y justamente lo sacan muerto, la familia reclama que lo entregue el muerto porque él no tuvo oportunidad de defenderse, no tuvo derecho a un interrogatorio, no hubo palabras de él. Y debido a lo que yo puedo decir y lo máximo que pude llegar a investigar, tampoco que yo sepa hubo un peritaje donde se demostrara que las víctimas que fueron atacadas tuvieran algo que era de él. O sea, no sé si hubo examen y si lo hubo no tengo la información para darla. A este hombre no olviden que además de matar mujeres se le atribuyeron violaciones. Y nunca hubo una corroboración sobre eso y si la hubo no llegó a tener esa información. Nunca hubo palabras de él. Y una de las cosas que más llama la atención es esta fotografía, la única que hay de él hasta el momento, que tiene esta mirada donde murió con ojos abiertos. Es una mirada fría, es una mirada inexpresiva, al mismo tiempo relajada. Yo creo que es uno de los temas de estas fotografías de este asesino alrededor de todo estos diferentes personajes asesinos argentinos. Es una de las fotografías más impresionantes de ver. Allanaron su casa y descubrieron que en las zapatillas guardaba objetos, aros, collares, pulseras, hebillas, pero su familia negó todo. Su hermana dijo que el rostro del Identikit no coincidía con su hermano y que ella lo consideraba el mejor hermano que había tenido y que lo quería mucho. Su mujer dijo que nunca notó conductas extrañas y que lo único que le molestaba era su forma rápida de conducir un viejo Fiat que tenía. La familia reclamó que él tenía derecho a ser interrogado, pero bueno, no hay mucha información sobre alguna demanda o algo por el estilo. La vecina que lo vio salir al hombre de la casa de estas nenas de 5 y 7 años fue llamada a la morgue a reconocer el cuerpo baleado y ella dijo que ese era el hombre que ella había visto. A Francisco Laureana se le adjudicaron 15 violaciones y 13 crímenes entre 1974 y 1975. Quiero decirte que además de que disfrutes este canal, no olvides que podés entrar a mi perfil de TikTok porque cuento muchísimas historias de fantasmas de Argentina, un montón de leyendas urbanas y voy a dejarte un link en la descripción, una de las historias que hay de un asesino muy famoso que probablemente lo conozcas, que es el Petiso Arejudo. Y bueno, te dejo acá mi perfil para que disfrutes las historias. Pero bueno, vamos a seguir adelante y ahora vamos con la historia de la dama y esta es la historia de Margarita Herling. Margarita Selina Herling nació en Coronel Suárez en 1936 y fue condenada a cadena perpetua por matar a uno de sus maridos. Pero lo que en realidad se le atribuye es la muerte de 5 hombres, entre ellos 3 esposos y 2 amantes, simplemente porque la señora se aburría de ellos. Margarita se casó con Juan Gebel en 1953, cuando ella tenía 17 años y él 10 años más. No tengo exactamente idea sobre la edad de este señor, pero lo único que se dice es que él era mucho más grande que ella. Tampoco hay mucha información sobre el ámbito en el que creció, más que el que les voy a contar a continuación. Si bien se dice Margarita y Gebel se casaron enamorados, ella provenía de una familia muy disciplinada, un ambiente de tradición alemana por cultura propia de la localidad, de religión católica, pero hablando de los años 50, nadie podía irse de su casa sin estar casada. Así que creo que el matrimonio con Gebel a Margarita le dio este lugar de poder irse de la casa de sus padres. La historia cuenta que probablemente por venir de familia germánica, Margarita era muy hermosa, rubia, de ojos azules, catalogada como una mujer muy atractiva en esos momentos por muchos hombres, y al parecer a ella no le molestaba. Hacia 1958, esta pareja tuvo dos hijos, pero fue luego del nacimiento del segundo que Margarita se da cuenta que su vida se vuelve monótona. Tenía una casa que no le gustaba mucho, dos hijos que no eran la luz de sus ojos, y un marido al que ya se estaba cansando. Más o menos, con 22 años, Margarita tenía ganas de probar otras cosas, y se dice, le importaba bastante seguir sintiéndose deseada para los ojos de los hombres. Es acá donde comienza una aventura con un hombre llamado Carlos García, que trabajaba en una farmacia, e instantáneamente estos se hacen amantes. El destino le juega una broma a Margarita en 1962, cuando Gebel tiene un accidente en la ruta, y Margarita, creyendo que se lo había sacado de encima, recibe la mala noticia de que su marido se había salvado, pero no por mucho tiempo, porque más tarde desarrollaría un cáncer fulminante, cual figura en su acta de defunción, derivando del área renal. Lo más extraño de todo esto es que al tiempo, Carlos comienza a tener los mismos síntomas que tuvo Gebel, y termina muriendo, según lo que se encuentra, por síntomas complicados, según la información que este canal puede registrar. Sin embargo, a pesar de las complicaciones con la muerte de su primer marido, su amante, Margarita se muda a Olavarría, estableciéndose en el barrio Los Eucaliptos, con sus dos hijos, alquilando una casa a un carpintero llamado Abel Vitale, quien más tarde se enamora de ella y se casan. En 1970, con 34 años, nace la primera hija de ambos, y es este el momento donde parece ser que la historia comienza o vuelve a repetirse para esta mujer. Ya hablando hacia 1971, Margarita está aburrida, no trabajaba, y a pesar de que su marido pone la mejor voluntad para que ella esté bien, le pone un almacén para que no sienta esta soledad, le pone un negocio para que ella tenga algo que hacer, pero bueno, lo más extraño de todo esto es que con el paso del tiempo, Abel Vitale muere el 22 de octubre de 1972, con el diagnóstico de cáncer de médula espinal y los huesos. Sus familiares estaban atónitos con su muerte, y comienzan a hablar de que los hechos no le cerraban. Claramente acá existe una interfase en la historia, porque no se sabe si luego de la muerte de su esposo, que era Abel Vitale, ella encuentra refugio en los brazos de otro tipo, que se conocía como Juan Seitz, un músico, o se engancha con este otro tipo después de que muere el marido. Algo que la caracterizaba mucho a Margarita, era que cuando ella estaba casada, enseguida se encontraba otro amante, o sea, como que salía de sus duelos de forma muy rápida. Pero el romance con este músico Juan Seitz dura un suspiro, porque en agosto de 1973, este muchacho que se decía que era violinista y que a la vez era artesano, fallece en uno de los hospitales de Olavarría. ¿Causas? No se mencionan, pero estas no son creídas ni por amigos ni por familiares. Es en este momento donde la gente que la conoció comienza a hablar de ella, cuestionándose cómo todos los hombres que se le acercaban terminaban muertos. Margarita Herlin era viuda de dos matrimonios y de sus aventuras amorosas, pero la novela de su vida podía continuar, porque sus 36, ella vuelve a casarse con quien sería su tercer marido, un vecino de Olavarría. Ricardo Máximo Janusz, el 1976, muriendo este el 11 de diciembre de 1977, en el Hospital Municipal María Ferrer de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Las causas? Otra enfermedad fulminante. Pero como acá ya no querían seguir siendo estúpidos más de los que ya eran, este fue el momento en el que se ordena una autopsia, la cual determina que Janusz había muerto por ingestión progresiva de un poderoso raticida. Para detallar más, para que la ingestión sea progresiva, esto significa que la asesina tuvo que ir dándole el veneno en cantidades, en café, en té o en comida. Margarita fue detenida el 22 de enero de 1978, y a pesar de que se ordenaron las autopsias de los demás cuerpos, se encontró veneno para ratas en todos ellos. Sin embargo, Margarita admitió ser solo culpable de la muerte de Janusz. El 3 de mayo de 1979, fue condenada a prisión perpetua por la Cámara de Apelación Penal, y dos meses después, terminó presa en la cárcel de Mujeres de Azul. Al momento de la condena, el juez dijo que la acusada tenía una constitución psicopática que implica desequilibrio psíquico. Se cuenta que en la cárcel le dijo a una de sus compañeras de prisión que estar presa no era tan malo, porque dice que ella no tenía que estar lidiando con los hombres o preocuparse por gustarles a cada uno de ellos. Así que no sé. En el 2005, hubo una serie de televisión que se llamaba Mujeres Asesinas, la pasaba a Canal 13 y creo que este contenido le pertenecía a Polka y trae a Araceli González, que interpreta a esta mujer. Pero bueno, hasta acá. Espero les haya gustado el video. Les quiero agradecer una vez más por estar presentes. No olviden suscribirse a mi canal, darle like al video, comentarlo. No olviden que pueden entrar a mi Instagram de Fantasma Books para disfrutar el descuento de todos los libros que tienen el 10% menos, a diferencia de tiendas actuales. En un podcast anterior que hice, lo pueden encontrar en mi perfil, estuve comentando por qué es que estoy haciendo rebajas de todos los libros y por qué me ausenté durante tanto tiempo. No sé si alguna vez también les dije que me gusta cantar, así que también les voy a dejar el link de mi canal de YouTube para que puedan disfrutar de mi música. Debido a que nuestra página web, la libreria fantasma.com, se encuentra haciendo algunas remodelaciones y ya les falta poco, pueden solicitar los libros a través de nuestro Instagram. Es por eso que les dejé las redes. Les quiero agradecer mucho, mucho por escuchar todo esto. No olviden que pueden entrar a mi perfil de TikTok para disfrutar más historias de este tipo. Van a encontrar de todo y la van a pasar muy bien. Les deseo una muy buena semana, que les vaya muy bien y les mando un beso grande. Chao. 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 Chao.